Alrosdale, ahí vemos a Kompany, que es el que va a recibir la Copa como capitán. Vemos a Gundogan, bueno, la alegría propia de los jugadores del City, que a partir de mañana tienen que dedicarse ya a la Premier y a la Champions. Y la alegría de Guardiola también, insisto que con ese... vemos que lo que tiene en la solapa es un símbolo con el que... de una campaña contra el cáncer de próstata, lo que lleva Guardiola y que también debería llevar a Arsene Wenger, pero a los fracciones se lo hemos visto. Iba a decir que, siguiendo la tradición a rajatabla del pueblo inglés, que es en Wembley siempre se sube arriba...